y tras esta victoria de universitario en Cochabamba figura Samsung del encuentro Iván Uyguate, Iván cuánto buscaron, cuánto lucharon por tener esta primera victoria, felicidades. Gracias Erlan, gracias por la mención, gracias a Tigo, la verdad que muy ansiada la victoria, nosotros sabíamos que hoy nos iba a tocar, la verdad que trabajamos para ello, agradezco el esfuerzo de todos mis compañeros, el sacrificio, todo lo que hice en la semana para poder conseguir esto, la verdad que lo íbamos buscando, buscando y creo que si ustedes analizan creo que lo merecíamos, gracias a Dios, ahora sumamos de a tres y hay que disfrutarlo. Pusiste todo en el campo de jueves, incluso un gol raro. Sí, sí, la verdad que la consigna era dejar el 100% y un poquito más de cada uno de nosotros y una jugada donde acompaño a Andrés, le pego al arco y me rebota en la cara y entra el gol. Creo que nos faltaba ese pedacito de suerte, se podría decir, que en los partidos para que las victorias nos empiecen a llegar. Iván, felicidades, fuiste el gladiador del equipo, figura Samsung de este encuentro. Muchas gracias, muchas gracias, déjame mandar un saludo a toda mi familia, a mi esposa, a mi princesa que ha estado esperando con muchas ansias esta victoria. Te amo, hijita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!